probar chan chan ya vamos a jugar a Street Fighter chan 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 Tomo viendo el señal de los anillos chan chan chany0000 DEAD RISEHING DAME DAME UNA MÚSICA DE TIERA POR FAVOR Hoy queridos teleespectadores los jugadores estamos iniciando una nueva etapa en nuestra carrera como gamers. Hemos conseguido una capturadora muy buena por cierto. Y vamos a jugar a juegos de última generación. Bueno, de última ya no, ¿no? Porque esto es la Xbox 360, pero aún así. Esto es mi música de pica. No sé qué estoy diciendo. Yo creo que se tropieza a eso. ¿Qué se hizo, tío? ¿Por qué estás mezclando el señor de Star Wars? 11 horas y 27 minutos. Porque me gustaría un Star Wars zombie. Imagínatelo. Voy a registrar la idea y voy a hacer un juego sobre ello. No. O una novela. Bueno, ¿qué sabemos de este juego? Sabemos que... Eres un periodista venido a menos. Exacto. Que... Bueno, es un freelance, ¿no? Es lo mismo que decir que está en el paro y que vende su... No, no. Un freelance es el que va a su rollo. Claro, claro. Pero vamos, que no tiene contrato ni nada. O sea... Pero tú eres un autónomo. No tienes contrato con nadie. Ya, ya, ya. Pero a eso voy. O sea, si no vende exclusivas, este tío se muere de hambre. Sí, claro. Pues ya está. Pero los autónomos, ¿tampoco tienen contrato? Bueno, ya. Ya, evidentemente. Si un autónomo no vende, también se muere de hambre. Si eso no... Eso cae por su propio peso. Bueno, y este tío parece ser que ha descubierto que hay un brote zombie o algo así. No, no. Realmente no lo sabe. No sabe nada. ¿Entonces dónde va? Parece que hay una historia rara en un pueblo. ¿Ves? Entonces ha contratado a un tío para que le acerque al pueblo porque ha oído cosas que están pasando ahí. Sí, me parece correcto. Pero no sabe lo que hay. O sea, ¿ha contratado a un tío para que le lleven helicóptero? Sí, claro. ¡Wow! Si están las carreteras cortadas, ¿cómo entran? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oiga, Metz! Estamos en Colorado. 53.594 personas. Y bajando. No. No bajan porque no mueren. Sí, no son personas ya. Bueno. Son personas que... Tiene una Z en el casco. ¿Casualidad? ¿Z de qué? ¿De zombie? Uuuuuh... Jajajaja... Jajajaja... Jajaja... Jajajaja... Tienes que mirar a los militares. ¿Qué fue eso? ¿El Armáneo? ¿Cómo se llamará este tío? ¿Quién? El de la coleta. Friki genérico número uno. Bueno, pero el friki genérico número uno sabe pilotar un helicóptero. Seguro que se llama Steven. Seguro que se llama Steven. Seguro que tiene mucho más dinero y ha sido con las mujeres de lo que yo tendría jamás. A mí estas cosas me ponen muy nervioso y lo sabes. ¿Por qué? Porque no me gustan hablar de mujeres. ¿No te gusta hablar de mujeres? Las mujeres son un género extraño. No digas eso, tío, que nos perdemos, no quedamos sin audiencia. No, no, no. Son maravillosas, chicos. Y chicas. ¿Eh? Guiño, guiño. Bueno, venga, vamos, tío. ¿Alguien ha echado un gapo asqueroso en la foto? Aquí no está pasando nada. Oh, soy un fotógrafo. Me he convertido, Eina, en un reportero. ¿Cómo hago fotos? Y de esto va el juego, de tirar fotos. Mira, 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 mira. ¿Hago fotos? Sí, sí, sí. Oh, es una foto de muchos zombies. Wow, 14 pps. Sibuya. Sibuya. Es el photography simulator. Sí. Atención al pulso que tiene el tío para ir montando un helicóptero, ¿eh? El tío, es que la gracia. Mira ese, mira ese. Esto, 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 sin género. Esto tiene muy bien. Oh, no, 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 no. Le están comiéndose a una persona, tío. Wow. ¿Dónde? No sé lo que serán pps, pero tengo muchos. Puntos de poder. Lo sé por Pokémon. Mira, 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 mira. Cero puntos. Muy bien, tío. Eres el amo. Espérate, espérate, que ahora hago una... Mira ese hombre, mira ese hombre, tío. Ahí la tienes, ahí, tío. Había una película muy famosa... Uy. Bueno. Había una película muy famosa de zombies en la que una de las escenas era un tío... Encima de un coche Y un montón, pero un montón de zombies alrededor ¿No te suena? Amigos, ayudadme Mira, ese tío nos está pidiendo ayuda Y estamos pasando de él ¿Y tú qué quieres? ¿Que baje el mate con mi cámara de fotos? Por favor, estamos todos tontos Hombre, vamos a ver El helicóptero les puede cortar el pelo un poco Mira, tío, tío, que se lo comen Ya, tío, que ya está muerto Yo sé... 333 puntos Está muy bien eso, eh Estos zombies son como... Mira, 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 esa fotografía Drama Esa foto es épica, tío Corre, levántate a normal Vamos a ver Esto lo voy a decir yo, ¿vale? Como experto en zombies que soy, después de haberme leído Guerra Mundial Z No veáis la peli Yo también me lo he leído Vale, pues somos un par de expertos en zombies Choca Debo decir No luchéis contra los zombies Salid corriendo Si son muy lentos No tiene ningún sentido ¡Uy va, uy, uy, uy! Tío, que tiras todo Tú, cuidado Comprobando conexiones ¿Todo se escucha bien? Mira, 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 mire, mire, mire... ¡Hay un autobús ahí lleno de zombies! Tío, ¿estará lleno de niños? Dios Comida enlatada Ternerillo Baja, tío, reduce el zoom No, tío ¿Ves? 234 ¿Por qué son no transparentes, opacas Las restas del autobús? ¿Qué por qué? Bueno, porque son tintadas Ese es el autobús tuning, tío El autobús tuning Mira ese coche follándose a otro Ahí tiene que haber alguien, ¿no? Ahí dentro, mírale ¿Dentro del coche? Joder, tío, me equivoco de botón y yo siempre hago puto zoom O sea, poca calidad de fotografía, ¿eh? Te estoy viendo Mira, 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 ahí está raspando algo Ahí tiene que haber alguien, tío Sí, seguramente, o a lo mejor le gusta el caucho de los neumáticos No lo sé Pues de esto va a ir racing, amigos, de hacer fotos Es el mejor juego de la historia Tornado Tornado, amigos Otro coche Mira qué bien está hecho los coches, ¿eh? Mete zoom, eso te iba a decir, tío Cuánto polígono, por el amor de Cristo Madre mía ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué asunto? Esperate, esperate, en foto Uno de los zombies kamikaze Genial, brutalidad Mira, mira cómo arden los zombies, tío Y siguen andando Eso es otra cosa que no se debe hacer Lo dicen en Guerra Mundial Z Sí, porque se transforman en un dos por uno Claro, los soldados echaron una palma a los zombies Málico Porque lo único que consigues es Una mordedura con fuego Sí, 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 básicamente Mira cuánto humo ¿Qué haces, tío? Estoy metiéndome en el papel Joder, tan papel Tío, ¿dónde están las personas? Porque solamente hemos visto una persona Mira, 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 mira va a saltar va a saltar va a saltar no 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 síguela síguela porque va a saltar en vez de llevar el en vez de llevar el puto el puto helicóptero a salvarle el culo va a saltar va a morir nos vamos a saltar dios mío este juego es muy hardcore la están cerrando la están cerrando la están cerrando pero tío que se la lleve y estoy no está mal como que no está mal ya polla foto esa ánimo negra y negra sitio es mío o un día a la cabeza no sabes nada toma la terapia va a morir ayúdala oh drama helicóptero drama que se cae que se cae dios mío no 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 corre 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 a la tío a toda la mermelada de fresa despilfarrada dios 693 puntos ya me recuerda a esto de ir grabando fotos y tal oye oye qué ha pasado pues que se ha acabado el tiempo de hacer fotos te quedan tres por lo que he visto ahí bueno ya encontraremos más carretes o tarjetas ssd no sé hasta qué punto había tarjeta ssd allí bueno supongo que si no esto es la actualidad no claro claro es que ya veo a la xbox 360 como vieja no ya muy bien ahora seguimos en el helicóptero buscando más zombies mira tío es amol amol a mal mal amol a mal amol a mal al centro como yo eso son zombies helicóptero este tío es idiota oh dios mío ves eso es lo que pasa por ser frígan sinbécil tío si con las fotos te has fijado en la barbaridad de la inferior que tiene ese tío con las fotos que tiene está forrado no entiendo cómo puedo hablar tiene problemas de pronunciación ah ya soy Frank de lo de este oló 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 el hombre cuya barbilla oló 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 what the fuck oye a los militares se les va la flapa de una forma estruzada se ha convertido en a hotline tío sí 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 nooo mis carretes y mis baterías dios tío pero de qué va esta gente tío que están persiguiendo un helicóptero normal claro se supone que todo esto es secreto de estado ¿no? es un hotline esto tío pero con zombies claro oh mira la música es de película de acción de Antena 3 que gilipollas me cae súper mal el protagonista tío oh es uno normal me cae súper mal tío ya te dije que yo espero que le muerdan los huevos ¿cuándo me has dicho eso? antes no me acuerdo cuando he visto el manual ¿manual? es una cosa que se le hace queremos agradecer a a Víctor Víctor hey Víctor tío que nos ha facilitado el juego sabemos que estás ahí así que si has llegado hasta aquí pues gracias que lo disfrutes aprovechamos para decir que podéis recomendarnos cosas también sí 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 ¿quién es este? pues es el hispano de turno que no puede ser más prototipo mexicano de turno este juego va de prototipos o sea zombie prototipo ejército prototipo hispano prototipo y fotógrafo prototipo hola tío eso no es un hispano normal eso es el turbo hispano mira que zapatos de serpiente es algo así como el hijo chungo del zorro tío ¿la moratoria? no está pensando en este lado lo que dicen tío no puede ser el amor malagueña salerosa oh tío me encanta como se hacen siempre que empieza un juego o una serie o una novela o alguna cosa de estas o una peliporno no hay pelipornos con zombies espero no lo sé ¿cómo decías tú lo de internet? internet lo había inventado la regla 34 sí 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 bueno regla 34 se llama sí rule 34 rule 34 rule 34 bueno parece un personaje del Tekken tío parece es verdad ¿a que sí? es verdad tío puede hacerte un combo de 4 hostias así y te funde perfect oh yeah tío todo esto es muy nuevo para mí 12 de septiembre 12 horas bueno tengo que decir que en mando lo tengo yo vamos a ir al helicóptero vale esto es el helicóptero aquí hay que venir vale tengo que mirar el reloj porque el día 22 a las 12 tengo que estar aquí porque si no el helicóptero se va a ser en mí sí 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 hola carlitos ¿cómo te va? carlitos parece que eres el otro hasta el nombre es un estereotipo claro que sí esto juego es una mierda no bueno no lo sabemos ¿qué haces? ¿no puedes subir a esa escalera? seguramente ahí haya una ametralladora o algo aquí no puedo hacer nada oh oh ojo tío este dios pero que anormal este señor es ala 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 aquí no hay nada aquí este ¡Woooh! ahí va joder tío vaya os si he transmitido logro desbloqueado caída libre toma por culo a ver si funciona el señor hice un artículo en mi blog sobre esto no me gustan los logros me parecen una estupidez lo siento a ver vamos a ver bajamos por la escalera además que caída libre ni que cojones que había dos metros de altura ahí a ver pero es libre o no es libre mira puedo guardar en los lavabos y en los sofás de la sala de seguridad caída libre es si haces un salto de dos centímetros incluso ¡Woooh! que buena ¡Woooh! ¡Woooh! este tío que buena no sé qué haces tío aquí no hay nada bueno habrá que mirarte algo ¿no? imagínate que hay un zoom aquí sí pues lo mejor que puedes hacer es abrir la puerta y decirle hola ¿sabes lo que podemos hacer? grabar sí muy bien amigos y de momento después de hacer un montón de fotos chungas de momento no ha pasado nada excepto hacer fotos pero vamos esperemos que haya zombies dentro de nada los habrá los habrá si no los hay ¿cómo se llamaba el juego este tío? Deep Rising Deep Rising la muerte amaneciendo el lanzamiento de los muertos tío mi inglés es muy diferente la partida se guarda con éxito ¿bien? primer otro logro en el juego a lo mejor ¡Woooh! bueno amigos muchas gracias seguiremos a partir de aquí en el próximo vídeo si queréis seguir viendo si queréis seguir viendo las aventuras del nombre de nombre prototipo el prototipo periodístico americano hablaremos en el futuro gracias ah no olvidéis suscribiros no 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 ah y esto es el principio de una larga serie de juegos actuales esperemos y todas las gracias a esto no fin